Como dicen, el lápiz más corto es mucho más eficaz que la memoria más larga. Visión natural es una disciplina que existe desde 1920, desde los trabajos del doctor William Bates, un oftalmólogo estadounidense, y que desde esa época ha permitido a decenas de miles de personas el que puedan conservar o recuperar su visión clara por medios naturales, sin lentes ni operaciones. Este es el doctor William Bates, una fotografía de él, y ha habido personas tan prominentes como Aldous Huxley, el escritor, autor del famoso libro Un mundo feliz, A brave new world, en inglés, que probablemente conozcas, que logró recuperar la visión gracias a los métodos de visión natural del doctor Bates. Aldous Huxley, con 16 años, se quedó prácticamente ciego durante 18 meses a causa de un ataque de queratitis puntata. Y después de esos 18 meses de ceguera, tenía una visión tan pobre que tuvo que aprender el braille porque no podía leer ni escribir. Y le habían condenado a ser ciego toda la vida hasta que descubrió los métodos de Bates. Y después de practicar concienzudamente, poner en práctica las ideas y los métodos del doctor William Bates, recuperó la visión gracias a este método y quedó tan agradecido que en 1942 escribió un libro sobre el tema, un libro que se llama The Art of Seeing, Un Arte de Ver. Pero más allá de estos descubrimientos y trabajos de William Bates en 1920, ya hace más de un siglo, también en la actualidad sigue habiendo cada vez más investigaciones científicas que constatan y confirman que los métodos de visión natural funcionan y que explican cada vez mejor los mecanismos por los cuales es posible preservar y mejorar la visión. Te voy a dar algunos ejemplos. En 1996, la revista científica Optometry and Vision publicó un estudio en el que se demuestra que las personas que tienen problemas en la vista tienen deficiencias nutritivas, es decir, que las deficiencias en la nutrición afectan a la vista. Nuestros ojos son muy delicados y es como si fueran un pilotito del estado de salud del cuerpo en general. Son como los pilotos que se encienden en el automóvil cuando falta aceite o falta gasolina. Los primeros signos de una salud que se está empezando a degradar los podemos encontrar en los ojos. La mayoría de la gente puede tener una salud buenísima y el primer deterioro que nota es una pérdida de vista. Entonces, tenemos que volver a ocuparnos de nuestra salud y de ocuparnos a distintos niveles y de forma muy implicada. Entonces, un primer elemento que tenemos aquí es que los problemas de vista están asociados con deficiencias nutritivas. Si cuidas mejor de tu alimentación, lo vas a notar en tus ojos. Ese mismo año, la revista Nutrition, también de nutrición, publicaba otro estudio, en este caso, en el que demuestra que la toxicidad en el cuerpo causa inflamación en los ojos y problemas de visión. Es decir, que no solo te tienes que alimentar con buenos alimentos nutritivos, sino que también tienes que evitar los alimentos tóxicos y estar en contacto con tóxicos en general, o, por ejemplo, el alcohol, el café, el azúcar, las drogas duras, pero también otros tipos de derivados tóxicos que se generan con una alimentación y una actividad orgánica normal. Entonces, todo aquello que puedas hacer para reducir la toxicidad en tu cuerpo va a redundar en la calidad de tu visión. Y desde 1996 tenemos la demostración científica. También, en el 2002, pero para este no tengo una foto, un estudio publicado por Acta Ophthalmologica Scandinavia muestra una estrecha relación entre el consumo de comida chatarra y los problemas de visión. Estamos otra vez en lo mismo. La calidad de la alimentación y la desintoxicación del organismo redundan en la calidad de tus ojos, de tu vista y de tu visión.